En primer lugar por la posibilidad de ir largo o corto. Ir largo significa que usted gana cuando cree que las acciones van al alza. Ir corto significa que usted abra una operación y se ve beneficiado cuando ésta disminuye. Esta es una gran ventaja, ya que las acciones tradicionales solo permiten beneficiarse cuando los precios aumentan. En segundo lugar por el apalancamiento. Si usted compra una acción real, deberá pagar el precio completo de la acción. Sin embargo, con los CFDs sobre las acciones, usted puede apalancarse manteniendo la garantía de tan solo el 5% del monto transado. En tercer lugar por la ejecución instantánea. La plataforma le ofrece confirmaciones de operaciones instantáneas y de liquidez profunda. Así usted no tiene que perder el tiempo llamando a su agente de bolsa ni esperando que él ejecute sus órdenes.